Pues como decías, esas primeras horas de su administración se están dedicando sobre todo a medidas para luchar contra la pandemia. Recordemos que Biden prometió administrar 100 millones de dosis en sus 100 primeros días de gobierno, es decir, un millón al día, en total aproximadamente un tercio, casi un tercio de la población de los Estados Unidos. También prepara un gran paquete de ayudas, más de 1.500 millones de euros para combatir las consecuencias también de la pandemia. Hace muy pocos minutos aquí en la Casa Blanca, Biden ha ido firmando una serie de decretos que definen su estrategia contra el coronavirus. Quiere potenciar la distribución de vacunas, mejorar también los métodos, los test de detección y fomentar mayores y mejores medidas de protección. Eso ocurría hace muy pocos minutos aquí en la Casa Blanca. Algunas de esas medidas van a afectar de manera muy clara, muy inmediata a los ciudadanos estadounidenses. Veamos también cómo Biden, lo veíamos al comienzo del telediario, hablaba ante las cámaras. ¿Qué ha dicho el presidente? Pues Biden ha puesto sobre la mesa las cifras del COVID-19 en Estados Unidos, más de 400.000 muertos, especialmente golpeadas las minorías, negocios perdidos, escuelas cerradas y habla de fracaso. Dice que su plan está basado en la ciencia y no en cálculos políticos y que su prioridad va a ser agilizar las vacunaciones. En su equipo le reprochan a Trump que no les ha dejado ningún plan para esto. Biden quiere marcar un cambio de rumbo en esos decretos. Por ejemplo, obliga al uso de mascarillas en aeropuertos, en medios de transporte, en recintos federales. Algo que Trump nunca quiso hacer. Al contrario, él llegó a ridiculizar en varias ocasiones el uso de las mascarillas. Otro cambio que ya hemos visto, otra vez volvemos a ver al doctor Fauci en la Casa Blanca junto al presidente. Es el principal epidemiólogo del gobierno, pero que tantas veces se enfrentó a Trump en sus mensajes sobre el COVID-19.